Oh no, ya no Me cago en tu madre en pelotas cojones, que no mata a nadie Me cago en la puta Tú te vas a morir, macho Ay, papi Oh por culo, cojones Ah, me lo han quitado, toquete los cojones Este ahora no muere Pues no sé Ah, pues sí, tengo que seguir otra vez el campañas de nuevo Bueno ¿Estás ahí? ¿De algún modo con una pandemia natural? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección Ha sido cerca Dios rato, voy a coger los cojones Ay Toma el presión Madre mía Papá Papi, papi ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono ¿Eres tú? ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Pfff Te voy a mandar un vídeo de esta galgán Vale O sea, una foto, una foto de esta galgán Toma Dios mío, ¿dónde? Te voy a mandar otro Jimmy, no te acerques Jimmy, te lo advierto Dios mío ¡No! No, 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 no Venga, venga 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 No, no, hijo de puta se ha suicidado Necesito vida Necesito vida Necesito vida ¿Qué es? No me jodas No me jodas ¿Qué ha pasado Dani? ¿Qué ha pasado? No, es que están contando la historia Y no sé, me parece guay No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Ahora se extiende por la costa este La granja de Luis Puta, muere que... Tú, que no mata a nadie Me cago en la puta ¿Enfermos? No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad Trabaja aquí en la ciudad Exactamente Estamos bien, créate Vale Ahí está A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo ¿Quién o no creo yo a él? Nosotros también ¡Puede ver! ¡Me cago en la punta! ¡Para! ¡Oh! Dios mío, yo me cago en la mitad Tú no has visto Ya apareciera Querían ayuda No sé Querían ayuda No Dios, mal asunto A todo el puto mundo Se me ha ocurrido lo mismo Bueno Podríamos volver atrás La virgen sanitaria Es que vamos a ir ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Joder Gira, gira Venga, va, mueveos ¿De qué huyen? No podemos pararnos aquí No puedo pasarles por encima Yo estoy ¡Están marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Joder, hijo! De puta madre ¿Qué vamos a perder, tío? Espera Tú, tío, que todavía no mata a nadie, macho Que es que ahora ya no hay voz ¿O qué? Lo mataron, yo tengo que hacer los cojones Vale, ya está Mira Joder ¡Vuelve, cariño, vuelve! No, tengo que hacer los cojones No, yo puedo mucho ahora Toma con el culo ¿Qué te pasa? ¿Te colé mucho? ¿Va a haber que correr? ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Vamos, aguanta! ¡Está muerto! ¡Oh, no! ¡Qué copia repulsados, cariño! ¡Joder, qué maniaco pones en medio! ¡Oh, un dios! ¿Qué es esto? ¿Y este? ¡Muerto! ¿Por qué haces eso? ¡Por allí! ¡Mírame solo a mí! ¡Vamos a salir de ésta! ¡Te lo prometo! ¿Qué más? ¿Te cargas ya cojones? ¿Ya se habrá acabado? Me estoy cargando aquí ¡Más! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Dios! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Entran por la barja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Por nada! ¡Que si llegamos! ¡No te quedamos! ¡Papá! ¿Cómo que? La primera vez que me pasa eso ¿Qué le ha pasado a Gacho? No, que le ha mordido Un pavo, de la nada En plan que se saliera de una ambulancia Un pavo, pinche puta madre ¿Qué no te pillo yo? ¡Hostia! Voy a dar ¡Hostia! Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi, el tío Tony Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña ¿Perú? Sí, señor ¿Qué macho? ¿Y la puta nada más hecha? ¿No era? Es que vamos Por tonto Te has muerto por tonto, tío Esto es un hijo blanco de mecanismo Esto es un hijo blanco de mecanismo Duelo No lo sé, fielo No lo sé Sara Cielo No, hijas, eres de esta No, no No, no No, no No, no No, Dios, no Dios Por favor No me hagas esto Dios Dios Y así empieza Hostia puta Y el mejor juego El gobernador ha instaurado el estado de emergencia Y miles y miles de cuerpos tirados por las calles El pánico se ha expandido por todo el mundo Tras un informe de la Organización Mundial de la Salud Que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera de poder Por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana Los altercados siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida se está agotando Yo no saludo a zorras Se hace llamar los luciérnagas Afirma ser el responsable de ambos alas Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas Se han iniciado varias manifestaciones Hoy podéis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Creed en los luciérnagas Tenta años después Ya voy ¿Qué macho? ¿Saltas un poco más? No, no, no quiero Che, pero no tienes tontería ¿Dónde estabas? Distrito oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno, querías que te dejaran en paz ¿Mereciste que juegue a la gran puta? Sí, lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? ¿Este pago? El asunto fue de maravilla No, 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 no No, 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 no Diga este accionamiento para un par de meses Este es otro ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien, pero Lo conseguí Tras eso ¿Tú, ojalá me hacía yo? ¡Me cago en la puta! ¡Qué gracioso! Miguel te va a silenciar vale si vas a jugar como se llama este al rainbow six me avisas vale ah pues espera espera que voy a pasar un poco de campaña 5 a 10 minutos si quieres ir jugando tú ya un viejo almacén de la zona 5 no sé cuánto tiempo bueno yo estoy listo si yo también el punto de control ¿Aquí está? Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad Oye, 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 chico Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad Pero, tío Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad Le daré para el pelo Seguro que eso pensaban en todas las dos que pueden hacer ¿Vale? Puedes pasar De aquí han venido Si sacan el de las sofás, tío, lo tienen que hacer... cooperativo, tío Se acabó el camino fácil ¿Van a tirar el rainbow? Espera, espera, espera A ver qué hora es Voy ¿Vas? Venga, voy Luego acabo este capítulo, ¿vale? Chavales